Las autoridades investigan la muerte de Papo, quien fue asesinado con arma blanca, presuntamente a manos de su hermano, en el barrio La Guajira de Valledupar. De acuerdo a las investigaciones policiales, José Fernando Garcías Bullones, de 27 años, se encontraba departiendo en una fiesta familiar, momento en el que su hermano se levantó de una silla y sin mediar palabras le propinó una herida en el tórax. Este es mi sobrino, él era fútbol, él jugaba, le gustaba jugar mucho, y ya él vivía con su papá, con su mamá, le gustaba tomarse sus tragos, pero ya no era, trabajaba independiente con mi hermano. ¿Qué tuvo haber generado esta ruina? Pues lo que yo le dije es mentira, porque yo no estaba ahí, porque como yo también ando enferma, y yo estaba, era pasándome unos días acá de mi mamá, y ya cuando me levanto en la mañana es que me dicen que no, no, si Papo está en, porque él le decían Papo, Papo está en, como que en UCI, que el hermano lo puñaló, y yo dije, como así, ya de ahí no hemos sabido más nada de él, yo no sé dónde está mi sobrino, no sé nada de él. ¿Y cómo era la relación de ellos anteriormente? No, pues ellos a veces, como todos, a veces tenían de pronto su, discutían y esas cosas, pero ya no pasaba más de ahí. En el momento de los hechos, usted se encontraba en esa vivienda, ellos estaban viendo un partido cuando ocurrió el hecho. Ellos terminaron una final, y estaban ahí tomando, ellos no tuvieron problemas, ellos no pelearon nada, yo no, o sea, nadie se explica por qué pasó eso, nadie se explica. Pero eso fue ya en la madrugada, en un establecimiento público o en la casa? No, eso fue ahí en la casa, donde un tío de ellos, eso ellos estaban ahí tomando, recompartiendo el que habían ganado la final, ya yo no. ¿Y usted qué ha podido conocer sobre estos hechos? No, no. ¿No le han dicho nada allá en el barrio? ¿Cómo se llama el hermano de él? Él se encuentra huyendo, ¿cómo se llama él y se encuentra? Este, José, ellos tienen casi el mismo nombre, Luis. ¿No ha tratado él de comunicarse, o cuál es el llamado que usted le hace a su familiar? No, yo lo que le digo a él es que, ay, que él no sabe el dolor tan grande que le ha dejado a su mamá, que la llame, porque ella está bastante desesperada, como no sabe nada de él, porque desde que pasó eso, él cogió y se fue, y ellos no han sabido nada de él. ¿Y ellos cuántos hermanos son? Ellos son cuatro hermanos, eran dos varones, eran tres varones y la mayor. ¿Él era el menor el que agredió? El menor, el que lo es. También lo mismo que él, ellos trabajaban, mis hermanos se los llevaban, ellos enchapaban y esas cosas, hacían cosas de albañilería. ¿Y familiares que han dicho? No, ellos están, mejor que te digo yo, ellos están conternados con esto, porque ellos dicen que, ajá, si ellos no pelearon, ¿por qué? Porque él hizo eso, o sea, nadie sabe por qué él, porque él hizo eso. ¿No saben si de pronto él venía con un resentimiento, con alguna rabia con su hermano? No, no saben, porque otras veces de pronto, porque no, de pronto ellos pelean, y ellos peleaban a veces, pero ellos no, no pasaban más de ahí. ¿Estaban tomados, están embriados? Bueno, ellos estaban tomando, ellos estaban tomando, pero no estaban así, que digamos así, tan perdidos en el trago, porque mi hijo me dijo que, que si ellos estaban tranquilos, me dijo, pechi, ahí no, ahí no pasó nada, es que eso fue, eso pasó en cuestión de segundos. Yo no, yo no me di cuenta de nada, yo, yo cuando me, cuando me di cuenta es que él, se, como que se cae, y ya uno se, le quita el suéter y ya se dan cuenta que es que él está apuñaleado, porque ellos no, ellos no sabían que él le había hecho nada. ¿Qué le gustaba hacer a Papo? ¿Le gustaba jugar fútbol? ¿Cuál era su suéter? Él jugaba, es que todos mis sobrinos juegan, ellos les gusta mucho el fútbol, todos ellos. ¿Perteneció de pronto a alguna liga de fútbol, Papo? No, no, ellos no, ellos siempre han estado jugando así, en que ellos mismos juegan entre ellos, arman ellos su equipo. ¿Usted sabe si sus familiares instauraron alguna denuncia correspondiente? No, no, ellos no, no han hecho denuncia y nada. El ICBC es una institución que marca la diferencia. Prestamos servicios como cardiología clínica, cardiología intervencionista, programa de cirugía cardiovascular, hemodinamia, electrofisiología, e intervencionismo neurocardiovascular, vascular periférico. Métodos diagnósticos destacando cardiología no invasiva. Además, contamos con el Servicio de Unidad de Cuidados Intensivos y Hospitalización, un equipo humano comprometido en el cuidado y monitoreo de nuestros pacientes, brindando un servicio oportuno según la necesidad. Nuestro lema es, por el corazón del valle, le ponemos el corazón para el bienestar de nuestros pacientes. Somos el Instituto Cardiovascular del Cesar.